El presidente López Obrador afirma que México no romperá relaciones con Israel ante el conflicto bélico con Hamas y que la postura de su administración siempre será el buscar la paz. Las aduanas de Hong Kong aseguran más de una tonelada de metanfetaminas procedentes de México. Estaba oculta en un cargamento de conchas de caracol empacadas en sacos de maíz y frijol con el logotipo de Seguridad Alimentaria Mexicana, con la leyenda Gobierno de México y el escudo nacional, con un valor de 81.8 millones de dólares. El presidente López Obrador abandera a la delegación mexicana que asistirá a los Juegos para Panamericanos Santiago 2023. Se llevarán a cabo del 17 al 26 de noviembre. Peso Pluma y Nicky Nicole pasean juntos en una lujosa tienda comercial de Polanco. Se dice que ambos se encuentran en la Ciudad de México, pues Nicky se presentó hace unos días en el Pepsi Center y WP se prepara para su primer concierto en el Forozón.